Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, por aquí les quiero compartir una información por si usted no la sabía para que corra a su tienda de Family Dollar. Ok, vamos a estar hablando de la tienda de Family Dollar porque hay muchas cosas pasando por ahí. Y también les quiero compartir de una información que anda ahí por el aire. Como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Así es que para que se pongan listos con esta información que les voy a compartir. Bueno, como les digo, la tienda es Family Dollar y le quiero dar gracias a Sonia por esta información que me pasó de estos productos. Bueno, a mí me habían compartido en el video del chismecito que estuvimos haciendo el día de ayer. Me compartió una señora, se me olvidó su nombre, pero por ahí si me ve, me deja un comentario, porfa. Me dejó saber que una gerente de la tienda le había dicho que para el día viernes o el viernes o sábado o algo así, me comentó ella que la ropa del invierno la iban a poner en la tienda de Family Dollar a un dólar. Yo le pregunté a la señora a ver si sabía de los colores, ya no me preguntó, ya no me contestó. Entonces a mí me quedó esa curiosidad de saber. Yo fui a la tienda, pero como ustedes saben, casi en la mayoría de la tienda no te quieren dar información. Yo pregunté a ver si sabían algo. No me dijeron nada. Yo anduve escaneando todas las cosas que se veían como apariencia de invierno. De invierno y pues nada, ¿verdad? Pero Sonia me pasó el dato de estos productos y por eso me lo pasó antes de que fuera a la tienda. Por eso como que me entró la curiosidad y dije, no, algo está pasando. Yo voy a ir a ver qué. Bueno, ella me pasó el dato de que encontró estas gorritas, obviamente de invierno a el precio de un dólar. No están marcadas, pero si tú quieres saber si en tu tienda también están un dólar, te voy a pasar el código de barra para que los canines desde la comodidad de tu casa y ya si te salen que sí, pues puedas ir a buscar productos. ¡Ojo! ¿Ok? Son gorritas así. Hay de... Yo agarré dos de cada una. Creo que fueron como seis en total. Sí. Agarré una de estas de la Jojo Seagro. Agarré esta otra de los caballitos estos. Otra del Seagro. Y agarré una de esta, no sé si se la había mostrado o no, del Mickey Mouse. ¿Ok? Bueno, esos productos no están marcados, que estén en liquidación. Solamente tienen esta etiquetita así. Lo que tú vas a buscar, porque hay de diferentes, se ven casi iguales las gorritas así, pero son diferentes porque en la parte de atrás o donde tú les checas el precio, donde está el código de barra, ya sea que tengan una estrellita enfrente o atrás de color verde o una estrellita X. Tú no... Estos a mí no me salieron a precio en oferta, solamente las que están así, planas, que no tienen nada. Entonces, si quieres checar, yo te voy a compartir por aquí el código de barra para que le saques ahí una captura de pantalla y lo puedas checar en tu aplicación. Si tú entras en tu aplicación, de ahí te va a salir cómo escanear el producto. Creo que por aquí tengo la aplicación de Family Dollar. Permítanme a ver si la tengo para poderles escanear. No, no creo que la tengo. No, no la tengo aquí para poderles escanear con el teléfono. ¿Cómo lo pueden hacer? Pero en la parte de abajo, en la aplicación, está una barrita como para escanear. Ahí le presionas y te va a salir. A mí me están saliendo el precio de un dólar estos productos. ¿Ok? Un dólar. Y como les digo, todos estos son de un dólar. Aquí está. Este también, por si quieren checar, váyanse nada más, como les digo, por la apariencia de los productos. Pero si ya quieren checar el código de barra, pues claro, aquí se los paso también. Como les digo, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la tienda, chequen la ropa. Porque como les digo, cuando el río suena es porque agua lleva. Y si nos empezaron a compartir que va a haber liquidación de la ropa de un dólar, hay que estar bien al pendiente. Si usted sabe algo, por favor, déjenos saber en los comentarios si tiene alguien que trabaja en la tienda. O usted sabe algo de información acerca de esta venta que va a haber. Por favor, compartan los colores que van a estar. A partir de qué día va a comenzar. Porque como les digo, la información que a mí me pasaron es de el sábado y viernes y sábado. Fue lo que me dijeron. Pero yo encontré estas gorritas que ya están al precio de un dólar. Y ahorita les muestro el recibo para que ustedes puedan ver. Bueno, dejando aparte lo de la ropa, pasamos ahora al tema de las cosas para la cocina. Las cosas de la cocina también quiero que presten mucha atención. Ya que también me están compartiendo que hay un buen de liquidaciones en esta tienda. Yo les había compartido hace como una semana y me da bien mucho gusto compartirles este tipo de ofertas. Porque aunque yo no encuentre las cosas, ustedes sí las han encontrado. Y me da un buen de gusto que me estuvieron compartiendo que encontraron los platos. Estos platos, esta oferta ya es pasada. Estas fotografías se las estoy compartiendo de un grupo que hay en inglés. En Facebook se llama Family Dollar Couponers, algo así. De ahí agarré esas fotografías para que ustedes pudieran ver estos platos. Yo ya se los había compartido la vez pasada. Muchas personas en el canal estuvieron encontrando los platitos. Así es que trate de ustedes buscarlos. Están marcados con el precio de $10 dólares. Pero tú al checarles en tu aplicación están saliendo al precio de $2.99. Yo como les había compartido no los encontré. Pero esta vez sí me fue un poquito mejor porque encontré esos contenedores y se me hicieron súper bien. A mí, bueno, en la tienda que yo fui tenían el 50% de descuento. Yo me agarré escaneando diferentes cosas, pero solamente encontré estos contenedores. Hay más cosas que ahorita les voy a pasar fotografías. Yo me agarré dos contenedores de esos. Se me hicieron súper bien porque se sellan. Así, pues, no hay problema de que se te caiga y está, pues, bastante grandecito para una fruta, una ensalada, lo que eso se me hizo súper bien. El precio lo tenían marcado en la tienda al precio de $5 dólares, ¿ok? Tenían la etiqueta de $5 dólares. Como les digo, como a mí me habían pasado la información de que había contenedores y cosas con el precio de mitad de precio o menos de, yo anduve escaneando y estas me costaron a $2.50. Al momento de escanearla en la aplicación me sale eso. Le estoy abriendo para mostrarles el código de barra que ustedes lo puedan ver porque así de esta manera usted ya no necesita de ir a la tienda. Si le sale que está en especial, pues vaya. Pero de todas maneras les recomiendo que vaya porque hay un buen de cosas que ahorita les voy a compartir. Ahí está el código de barra por si usted lo quiere checar a ver qué precio le sale en su tienda. O sea, acuérdese que es bien importante poner la tienda en donde está, cambiarla. Porque por X razón, si usted le pone que estaba en la tienda de, no sé, esta calle y resulta que fue a la otra, escaneó el producto, perdón, no le va a salir así el precio en la caja, ¿sale? Estos entonces a mí de precio de $5 dólares me quedaron al precio de $2.50. O sea, mitad de precio a mí me salieron estos. Eso fue lo único que encontré. Yo solamente fui a una tienda y esa tienda que fui no es grande. Es bien chiquita la tienda que fui súper desordenada. Pero pues me tocó la suerte de encontrar estas cositas que compré. Yo iba de carrera ya que tenía un mandado que hacer, pero me fue bien. Ahorita les comparto las otras cosas que han estado compartiendo en Facebook. Ok, déjenme les comparto por aquí el recibo. Fueron seis gorritas y dos contenedores de esos. Estos son las mismas, solamente es que este tiene como un azul verde y este tiene color rojo. No sé si se alcanza a apreciar el código de barra. Creo que ahí no se va a poder. De esta no me fijé si lo tiene diferente o no, pero ahí, ahí no está. Ahí está. Ahí con eso ya le sale. Si hay en su tienda o no sale. Entonces, de estos fueron como casi $10 dólares, algo así. Déjenme les muestro el recibo. Fueron $11 dólares. $11 dólares lo que yo pagué. Fueron $6, $7, sí. Ahí está. Mire, el recibo. Aquí arriba va a poder ver usted los contenedores de $2.50, $2.50. Y lo demás fue de $1. Ok, $1 cada cosita. En total yo me gasté por esta oferta $11 dólares. Entonces, déjenme les muestro los vasos que les puse por ahí en la portada porque es algo que también han estado encontrando. Yo no los encontré. Me les muestro por aquí. Miren, aquí está el recibo que nos compartió la señora en Facebook de las estas grises que les mostré. $2.50 están esas. Ok, $2.50 fueron las esas grises. Las grises de los trastes que les mostré, sí, los platos y eso. También han encontrado estos vasos. Miren, estos vasos. Este, el paquete se llama, la marca es Liberty, Liberty y son $16. Tiene que ser igualito como este. Sáquenle captura de pantalla para que ustedes puedan ver. Ese es el nombre y ese es la cantidad de los productos que traen. Esos en especial están al precio también de 50% de descuento. El precio que tienen regularmente es de $10. Ahorita te están quedando por $5 dólares y estos a $2.50. Ok, entonces esos también están buenísimos. Vasos de vidrio por $5 dólares, buenísimo. Esta señora también puso en el Facebook todos estos productos. Ella encontró un buen de cosas. Yo, como les digo, todo lo que veía de esta marca o todo lo que veía de cocina, me agarré escaneándolo, pero solamente me tocó suerte con esto. Había otras cositas que se me olvidó tomarles fotos, pero tenían como un 20% descuento o un 30%, no tanto como 50%, pero por eso les digo, ustedes traten de checar. La señora esta que compartió su fotografía en el Facebook encontró cucharas a $1.25. Ese también le costó $1.25 y ese también le costó $1.25. O sea que tienen más de un 50% de descuento. En su tienda sí tenían marcado los productos, como pueden ver, tienen las etiquetas. Yo agarré de su publicación que hizo ella, como hizo un video, yo agarré capturas de pantalla. Vean el precio que tenían, $5 dólares. No se distingue bien porque la tinta no está bien, pero está a $1, no se distingue para nada. $1.25 este producto. Aquí les comparto el código de barra. Este es de las cucharas, creo. No me acuerdo de qué es. Creo que es de las cucharas o del contenedor, pero igual si le sale así, vaya. Porque en esta tienda básicamente sería un 75% descuento. Esta es una captura que tengo. Este es de las cucharas. El otro del contenedor. Este es de las cucharas. Miren, ahí está. Y este también le quedaron el precio de $1.25. En la página esa de... Miren, no sé si aquí se alcanza a revisar. No. Aquí está el del contenedor. Creo que no era el otro que le había mostrado. Le mostré de... Bueno, no sé ni qué les mostré. Este, miren. Ahí está. Igual el precio no se alcanza a distinguir bien ahí en la de esta, pero este es del contenedor redondito que tiene como las cucharitas arriba por si le funciona. Trate de checarlo. Ahí está. Sería de este. ¿Sale? Entonces, $1.25 le salieron las cosas a ella. En ese grupo, como les digo, están poniendo varias cosas que han encontrado en especial. Por eso es que les digo, si usted quiere ir a darse una vuelta, vaya. Escaneen las diferentes cosas que encuentren en su tienda de cosas como del hogar y también de la ropa. Si encuentran ropa de invierno, chequenles el precio porque puede ser que a lo mejor en cualquier día de esos nos vayan a bajar la ropa. Los colores no me los sé por el momento, pero sí les voy a mantener informadas. Si me llegan a pasar por ahí el pitazo el día viernes o el sábado, yo con gusto o les hago video o les hago una publicación por ahí cuando esté informada de qué colores son los que van a estar en especial. Así es que me dio mucho gusto que pudieran aprovechar o que aprovechen más bien estas ofertas porque no sé si ya fue o no, pero que les vaya súper bien en sus compras. Si encuentra cosas, si encuentra productos, porfa, mándenme por mensaje o mándenme al Facebook. Estamos como Arrando con Pina por ahí puede dejar sus publicaciones para que más personas se motiven también a ir a buscar sus productos. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós.